Los héroes ganan llenando la barra de intimidación, variando las eliminaciones y atacando a los capitanes para multiplicar los efectos. Si cae un héroe, el indicador de intimidación cae drásticamente. Las bandas ganan eliminando a su rival, reduciendo primero a cero los refuerzos enemigos, o tomando la mayoría de los puntos de control y rematando a los supervivientes. Usa la visión potenciada para detectar a tus enemigos. Para reutilizarla más rápidamente, apágala manualmente en vez de dejar que se agote. Usa la rapidez y agilidad. Esprinta y rueda. Cubre las cajas, los salientes, las cornisas y las esquinas para evitar que los héroes te liquiden. Si te quedas sin munición, cambia de arma o usa las cajas para recargar. Las cajas señaladas ofrecen granadas adicionales al primer miembro de banda que se aprovisione. Busca cobertura para protegerte y apuntar mejor. No olvides tu granada. Pelea cuerpo a cuerpo si se te acercan. Encuentra a tus enemigos con el modo detective. Muévete rápido y con cuidado. Los batarangs distraen a los enemigos, pero no los noquean. Ponte encima, detrás o debajo de un enemigo desprevenido y acaba con él. Usa las eliminaciones en suelo para rematar a los rivales tendidos. El cuerpo a cuerpo es el último recurso. Selecciona y lanza al suelo el batarange explosivo. Detonará de forma automática y acabará con los enemigos que hay alrededor. Selecciona el batarang por control remoto y mantén al enemigo a la vista para fijarlo. Cuando lo alcance, rebotará entre distintos objetivos. A diferencia del normal, este batarang dañará a los enemigos. Usa la patada con garra para acercarte a los enemigos y derribarlos. Al apuntar, la mira se pondrá verde si el objetivo está al alcance. Usa el escudo antibalas para acercarte directamente a un enemigo y dar un golpe de escudo. Selecciona doble empuñadura para ganar potencia de fuego. Sorpresa es muerto es una trampa letal que explota al pasar un enemigo cercano. Usa la aeronave bomba para controlar un dirigible explosivo y enviarlo contra tus enemigos. Dispara un dardo táctico al suelo. El primer enemigo que se acerque a él lo activará y será marcado como objetivo para ti y tus aliados. Activa el pulso ultrasonico para crear una onda de choque que atraviese la cobertura y dañe y aturda a los enemigos que alcance. Ponte a cubierto y lance y controla tu avión no tripulado para acabar con tus enemigos. Vane es despiadado en el cuerpo a cuerpo. Capaz de eliminar fácilmente a los rivales. Vane cuenta con un devastador lanzacohetes. El Joker cuenta con dos armas de mano personalizadas. Su as de espadas provoca graves daños y puede atravesar a varios enemigos y rebotar en las esquinas. Su rey de corazones dispara andanadas de proyectiles explosivos. Es magnífico para acabar con grupos enteros. Los héroes no pueden tomar los puntos de control pero sí usar aleatorizadores para neutralizarlos y ralentizar los progresos de las bandas de cara a la victoria. A mitad del asalto, el Joker y Vane estarán disponibles para jugar. Pero sólo para la primera banda que llegue al punto de entrada y los deje pasar. Si una banda se queda sin refuerzos pero tiene todavía miembros con vida podrá remontar si mata a un héroe. Así, todos los miembros muertos de esa banda volverán al combate y asestarán un duro golpe a la intimidación de los héroes. Mantén pulsado el botón de correr después de saltar de un punto elevado para planear. Si estás sobre un enemigo marcado pulsa el botón de combate cuerpo a cuerpo para dar una patada planeando. Mantén pulsado el botón de anclaje para colgarte de los salientes en lugar de subirte a ellos. Así, no te expondrás a la vista del enemigo y podrás eliminarlo. Puedes usar el aleatorizador para interrumpir la visión potenciada de los matones. Selecciona y lanza perdigones de humo para cegar a grupos de enemigos. Mientras corres tienes acceso a otros movimientos como el deslizamiento o la patada en salto. Usa la capa o la vara para aturdir a varios enemigos y huir de ellos o eliminarlos frontalmente. Invierte la dirección del lanzamiento del batarang o el shuriken para hacer creer a los enemigos que estás en otro lado. Selecciona el gel explosivo y úsalo en el suelo o las paredes. Detónalo cuando un enemigo pase a su lado para eliminarlo.